¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente al canal, de verdad que estoy súper feliz de que estés viendo este video y lo mejor de todo es que en este tutorial te voy a enseñar a recrear un maquillaje totalmente para principiantes Si quieres verte así de linda para despedir este año 2016 utilizando productos de la farmacia, te invito a que te quedes allí y continúes viendo Ok chicas, entonces comencemos Lo primero que debes hacer es recogerte el cabello, eso es un paso muy indispensable para que los vellitos no se te metan en el maquillaje y se convierta todo un desastre Entonces ya la cola está lista, así que este es un paso superado Comenzamos muy bien El segundo paso sería utilizar un primer que nos va a ayudar a minimizar los poros Si eres un poco mayor, te va a ayudar con las líneas de expresión y también nos va a ayudar a que el maquillaje tenga larga duración Ya que tenemos este paso más que realizado, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar una base de maquillaje La base de maquillaje tiene que ser una que combine con tu cuello porque mayormente la cara de nosotros es un poco más blanca que el cuerpo Entonces para no vernos raras lo que debes hacer es utilizar o conseguir una base que sea semejante a tu color de cuello y llevar ese color parejo hacia la cara La base que voy a estar utilizando es esta de la marca de Milani porque yo tengo muchas imperfecciones y lo que quiero lograr es cubrirlas por completo y que no se noten Por lo tanto es una base que es bien pesada, si tú no quieres una base pesada entonces puedes utilizar una que sea más ligera como la de Fit Me o esta también puedes aplicar un poquito producto Y puedes lograr que no se sienta tan pesada Pero bueno, entonces comencemos con su aplicación Ok, ahora vamos con las cejas Yo tengo un video en mi canal donde explico el paso a paso de cómo realizarlo Pero si estás apurada y no quieres ver otro video lo que vamos a hacer básicamente es peinar nuestras cejas hacia arriba dándole forma Y vamos a rellenar todos los espacios en blanco Yo te recomiendo que utilices dos tonalidades, una de aquí hasta la punta de un color más clarito que tu color de cabello o similar Y aquí en la puntita un color más claro para que se vea como el degrade de colores y se vea mucho más natural Luego de que ya realicé mi ceja lo que voy a hacer es limpiarla Y voy a estar tomando un corrector y con una brochita plana sintética voy a limpiar todos los bordes Vamos a pasar con lo que serían las sombras Este va a ser un maquillaje que va a ser para cualquier atuendo, cualquier vestido, cualquier ropa que decidas colocarte en ese día tan especial Lo que vamos a hacer es aplicar corrector en todo el párpado Y lo vamos a difuminar con el dedo Esto nos va a servir como primer y básicamente lo que va a hacer es que las sombras nos duren mucho más tiempo Que se adhieran mucho mejor y que tome más pigmento el color Lo que voy a hacer es sellarlo y lo voy a sellar con este polvo translúcido Esto lo debemos de sellar para que no se nos hagan pliegues y para que las sombras no nos queden como un parcho Luego de eso lo que vamos a necesitar es cinta adhesiva Esto es fenomenal para las principiantes Y vamos a realizar un maquillaje que tiene delineado pero no va a ser un delineado que tienes que hacer súper precisa, súper exacta porque si no no te va a quedar bien No, te va a hacer un delineado que sea como sea que lo hagas te va a quedar bien Entonces colocamos nuestra cinta donde queremos nuestro delineado Y nos aseguramos que el otro lado esté similar Voy a estar utilizando estas brochas que son súper económicas Son cinco y las compré por una tienda china online Bien económicas y son buenas para los ojos Así que bueno voy a estar utilizando esta que es gordita de celdas flojas Y voy a estar aplicando esta sombra que es de la marca de Milani, esta paletica Lo vamos a aplicar arriba de la cuenca y nos va a servir como color de transición Ahora con este marroncito de la misma paleta le voy a dar un poco más de profundidad a esa cuenca Tomo otra brochita que va a ser esta Y le voy a aplicar más que todo centrándome en la V de mi ojo Ahora lo que debemos hacer es tomar un pincel en forma de lápiz Y vamos a aplicar el color negro en sombra Voy a estar utilizando este que es de la marca de L'Oreal Voy a tomar el producto y lo voy a estar aplicando bien pegadito a mis pestañas Y ahora se van a ir bien pegadito por la cinta plástica Y con la misma brochita van a ir difuminando Si su vestido fuera plateado o dorado Aquí donde quedó este espacio en blanco podrían aplicar esa tonalidad de sombra Como por ejemplo lo trae esta paletica de la marca de Milani Una tonalidad en durado entonces la podrían aplicar ahí con su dedito Pero como yo coloqué en el título de este video que iba a ser un maquillaje para cualquier atuendo No lo voy a aplicar pero les dejo esa opción Y ahora lo que vamos a hacer es retirar la cinta plástica Ahora lo que voy a pasar es a colocar un corrector para iluminar y quitar mis ojeras Voy a aplicar en forma de triángulo invertido de esta manera en como yo lo estoy haciendo Luego lo que van a hacer es difuminarla con su esponja Pero sin llegar al delineado que realizamos Voy a iluminar un poco mi barbilla y mi frente Para poner la nariz más finita voy a trazar una línea bien recta hasta la puntita Y el mismo polvo que utilicé para sellar lo que fue mi corrector en los párpados Voy a utilizarla para sellar este corrector Aplica bastante polvo, no le tengas miedo a esto Esto lo que nos va a ayudar es que el maquillaje se adhiera mucho mejor Que nos dure mucho más tiempo Y si tienes el problema de que eres de piel grasa Entonces te va a ayudar a que no se te forme eso a lo largo del día o de la noche Vamos a dejar esto aquí un momento Mientras terminamos con lo que serían nuestros ojos Ahora lo que voy a hacer es rizar mis pestañas Para colocarme pestañas postizas Este es un paso totalmente opcional Si tú no quieres aplicar pestañas postizas simplemente porque no te gustan O porque no sabes aplicarlas Entonces aplícate dos capas de rímel Aunque yo tengo un video en mi canal donde explico el paso a paso De cómo aplicarte tus pestañas y que se te vean los ojos despampanantes Ok, ahora lo que voy a hacer es que con esta brochita en forma de lápiz Que utilizamos para marcar el delineado La voy a aplicar por la parte de abajo sin aplicar más producto Voy a aplicar máscara para que mis pestañas se unan con las postizas A retirar ahora el exceso del polvo blanco Voy a pasar a aplicar un bronce y va a ser este de la marca Wet n Wild Con esta marca de Yelf y esta brocha Voy a estar marcando un poco más mi contorno con este color Pasemos al rubor y voy a estar utilizando uno de mis favoritos del momento Y es este de la marca de Sigma Voy a estar utilizando esta paletica de Morphe que es de iluminadores Y me voy a ir por esta tonalidad Como para darle una segunda opción Esta sombra es de la marca de Yelf Y tiene como estos destellitos Entonces esta la pueden utilizar como iluminador Pero también pueden utilizar una sombra que sea similar Voy a perfilar un poco mi nariz Y va a ser con el que utilice para broncear mi cara Ahora voy a aplicar un poquito de iluminador en la puntita de mi nariz En el arco de cúpido Ok, entonces ya terminamos con lo que sería todo el maquillaje Faltarían nuestros labios Pero aquí es donde viene la variedad de colores que puedes utilizar Te puedes ir desde un rojo a un rosado A un fucsia A un vino tinto A un color nude A un brillo O sea, esto ya depende de ti De cuál sería el look que quieras dar Yo me voy a ir por el rojo navidad Porque no puede faltar en esta época Así que es el que voy a estar aplicando Este es de la marca de Colourpop Y abajito les voy a dejar el nombre Todos los productos que utilicé Van a estar apareciendo en la cajita de descripción Chicas, que siempre me preguntan Roxy, ¿cuál es esto? Roxy, ¿qué es aquello? Todo va a estar escrito abajito en la caja de descripción Muy bien chicas Entonces este sería el resultado final Si te gustó, dale manito arriba El mejor regalo de navidad que me puedes dar Es que compartas este video con todas tus amigas Para que también se vean súper guapas Te recuerdo que en mi canal Hay muchísima variedad de videos Donde puedes encontrar desde cómo hacer tu ceja Hasta trucos y tips de maquillaje Te envío muchísimos besitos No olvides de suscribirte Y nos vemos en el próximo video Chao, chao